Una luz en tu vida con José Luis Parada Saludos Recordarán que el domingo pasado trajimos a este rincón los versos de Pino Ojeda aquella poetisa y artista plástica tan destacada durante el siglo XX Pues bien, hoy traemos de nuevo dos poemas suyos de un libro delicioso que se llama El Salmo del Rocío que fue galardonada con el undécimo premio mundial Fernando Rielo de poesía mística allá por el año 91 Simplemente como anécdota, el premio mundial de poesía mística fue creado por Fernando Rielo allá por 1981 con el fin de promover la poesía mística y encontrar y dar a conocer a aquellos poetas que unan una elevada espiritualidad a una auténtica expresión literaria y son obras que deben estar en una dimensión no inferior a los 600 versos ni superior a los 1300 Esta información que podemos encontrar en la propia página de la Fundación Fernando Rielo Pues me sirve para presentar los dos poemas de este libro Salmo del Rocío que se llaman Llama y En la ola más blanca Comencemos con el primero Llama Así eres como te amo Tan inmenso y de nada Tan dentro de mis sueños y siempre tan perdido y tan cercano Tan dueño de la luz en esta oscuridad del alma y tan oscuro en esa forma tuya imprecisa del aire Así es como yo te evoco Pura llama entornada que arde pero no quema Llama sola absoluta impenetrable silenciosa suprema El segundo poema titulado En la ola más blanca dice así Cuando pienso que tú puedas faltarme Tú y yo un solo agua un solo cauce No podrás caminar aisladamente ni hallar un mar oculto ni un sol estremecido donde no esté el aura ni nimbo de fervor esperándote Míos son estos mares donde tú te reflejas Míos son porque soy tuya y en tu unidad unida a ti existo Porque habré de estar en las formas distintas de las olas y espumas de tu caudal insigne Agilidad de peces poseerá en mis brazos por soñarte cuando en noches de luna río abajo tus aguas busquen lecho y remanso y yo estaré en la orilla en la ola más blanca esperándote Feliz domingo Una luz en tu vida con José Luis Parada